Bienvenidos un día más al canal. Se trata de una obra cómica, una obra muy bien estructurada y de carácter humorístico, con una temática humorística y con un tema cotidiano como el llanto de un niño. El compositor de esta obra es Charles Kinkel, era un compositor alemán que luego se trasladó a trabajar a Estados Unidos. Y básicamente esta obra es del siglo XIX, la editorial era la J. L. Peters. Observamos que los primeros derechos de copyright son del 66, de 1866. Dejaré la partitura, dejaré la obra en la cajita de info, pero también la tenéis en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. También tenemos que nombrar lo que es la litografía. La litografía es la imagen, por así decirlo, de esta criatura que se ve aquí. Pertenece a una empresa, esta litografía, creada en 1856 en Cincinnati. Vamos ahora a ver el contexto del compositor. El compositor Kinkel nació en Alemania en 1832, vivió la revolución. Entonces, ¿qué hizo? Pues se fue para Estados Unidos y para 1850 consiguió esa ciudadanía. En Estados Unidos se estableció como profesor de música y la verdad que fue muy respetado tanto como compositor como docente. Era muy reconocido por también ser un buen pedagogo. Aparte de compositor, era muy buen pedagogo. Entonces, estuvo 20 años dando clase en la escuela femenina de Sines Hill, en Kentucky. Era una escuela conocida como Sines Hill School o Sines Hill Female School. Fue fundada en 1825 siendo una de las primeras escuelas para niñas de los Montes Apalaches. La muerte está fechada en 1891. Entonces, bueno, pues nada, ahí está la information. Tenemos una obra que es un vals, pero el vals puede tener distintas formas. En este caso, en forma de rondó. Nunca se os va a olvidar porque es, en este caso, abaca. Es decir, un mismo tema se va a repetir y luego van a intercalar episodios que son el b y el c. ¿Vale? Es decir, abaca. A, b, a, c, a. Vamos a empezar, ¿vale? La obra tiene un compás ternario simple, es decir, un 3x4. Habrá tres pulsos en cada compás. Eso es básico. Tema A. Empieza la obra y empieza en anacrusa. Aquí no se puede llamar esto primer compás porque está incompleto. Entonces, eso sería como un compás cero. El siguiente compás ya sería el primer compás. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta. La anacrusa, ¿qué significa aquí? Que te prepara para lo que viene luego y lo que viene luego te la amarilla. En el primer compás aparece ya el niño y dice, mira, yo voy aquí a hacer acto de presencia porque quiero llorar, porque me da la gana llorar. Yo no soy madre, pero eso debe ser duro. Y que tú no puedes hacer nada porque es una cosa natural. Bueno, tú puedes decirle al niño que no llore, pero coño, es un niño, joder. Tendremos una estructura de un tema que luego ese tema A va a durar en total 16 compases más su anacrusa. Es decir, el tema A empieza con el inicio de la obra hasta el compás número 16. Y luego vemos que hay como una doble barra. Eso significa el final de la sección del tema A. Como podemos observar aquí, esta obra la podemos clasificar con una tonalidad de si bemol mayor. Luego ya puede ir variando en modulación, ¿vale? Pero lo que es el tema y lo que es la obra va a estar en si bemol mayor. En el primer compás ya nos indican que estamos en tónica en lo que es el acorde triada de si, re, fa. Podemos observar aquí el si, que es la nota fundamental del acorde. Luego el re, el fa, se utiliza un acorde de tónica. Si, re, fa. Estamos aquí haciendo el primer grado. Finalizamos el tema también en tónica. En este tema es donde desde el principio ya nos van a decir el ritmo típico del vals. El compás ternario simple, donde hay un acompañamiento bastante sencillo y una melodía también que lo remarca. Es decir, ese acompañamiento es muy rítmico, pero la melodía también lo remarca. En este tema el bebé va a aparecer, va a hacer acto de presencia, va a aparecer desde la Ana Cruz allá como el personaje principal, pero no significa que desde ese momento esté llorando, sino que él simplemente va a aparecer y le va a decir mira, aquí estoy yo y luego voy a tener mucho más protagonismo. Al ser una obra con contexto humorístico no hay que hacer un drama de lo que va a pasar aquí ni remarcarlo más de lo que está. Simplemente hay que intentar seguir la ley natural del sonido. Las notas van a ser muy fluidas, pero también con un ritmo súper remarcado del vals y también con un carácter animado. Como si fuera un esquercho, digamos, muy juguetón, pues de esto va a tratar esa obra, de sacar un carácter muy animado y sobre todo juguetón. Ahora vamos a ir al episodio B, que también va a constar de 16 compases y que el compás anterior, a donde empieza lo que es el B, el episodio B, funciona como Ana Cruz. También puede funcionar como Ana Cruz, entonces esto hay que tenerlo presente. Siempre va a ser todos los temas y episodios con 16 compases más la Ana Cruz que funciona como Ana Cruz. Nos vamos a ir a la dominante, un Fa mayor. En este episodio se narra cómo el bebé ya rompe a llorar. De todo ese episodio el niño se está preparando para un berrinche, que luego va a venir. Al romper a llorar, el llanto no va a ser lineal, sino que hay más picos de tensión. Hay notitas que van a representar lo que es no la forma lineal del llanto, sino ese quedarse ahí como de angustia, de tensión, cuando se queda el llanto en sí y no fluye. Terminaremos en tónica. Volvemos luego al tema A, es decir, un ambiente más tranquilo, sin tanta tensión, significa que el niño ya no está llorando. Ahora pasamos al segundo y último episodio. Sería el C. Vamos a pasar ahora a la subdominante. Sería mi bemol mayor. Aquí estamos en mi bemol mayor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el contexto cómico del niño. Cuando ya uno piensa que es imposible de calmarlo, pues al final llega la luz de la paz. Es cuando ya se llega a lograr y tener el control sobre el llanto del niño. Y entonces ya lo que se va a hacer aquí es terminar ese episodio de una manera como que el cuidador ha ganado la batalla. Y este episodio es el único que dura 32 compases, no dura 16. Lo que pasa que me he dado cuenta al investigar que la obra que tiene el Congreso de los Estados Unidos le falta una página. Me he quedado un poco loca porque yo tengo la original, pude acceder a la original que también la voy a dejar en la cajita de info y en la del Congreso de los Estados Unidos le falta la página 5 y en la misma edición de 1866 el copyright básico de la editorial y vamos, es que no es otra edición del 70 por ejemplo que también la he visto o del 72. No, no, no. Es que le falta una página. Vuelve a aparecer ya como finalización el tema A. Y en el tema A al final el niño no gana la batalla sino que simplemente el niño se ha podido calmar y se termina la obra al igual que se ha empezado. Antes empezaba la obra diciéndote que hay un niño y que va a llorar y ahora lo que te va a decir es que ese niño se ha calmado ya, ha llegado a su punto más alto del berrinche y ya se está calmando y se crea un ambiente ya sin tensión y se crea todo como hemos empezado la obra. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Os mando un abrazo pianístico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!